Ya está nuestra última clase, todavía tengo harto trabajo que hacer con ustedes, tengo que revisarles muchos, muchos trabajos, ahí sí me voy a entretener la próxima semana, en revisarles todo. Por lo pronto hay una evaluación que está disponible desde el día de ayer, desde el martes, y que es de la última materia que revisamos. Entonces el objetivo de la clase de hoy es hacer una suerte de ayudantía para reforzar los contenidos que hemos visto hasta ahora de transferencia de calor, y poderlo ayudar un poquito en la resolución de la prueba que van a tener. La prueba es cortita, no la quise hacer muy larga, tiene una duración de dos horas, pero son dos ejercicios bien parecidos a los que hemos resuelto hasta ahora. Ahí sí, la idea es dejarles lo más claro posible los contenidos para preparar esa evaluación, y obviamente que les vaya súper bien. Mi objetivo primordial, que en la primera fase les vaya súper bien, y después de la retroalimentación también sea así. Decidí, en virtud de que yo creo que deben estar sobrepasadísimos, decidí hacer netamente expositiva en la clase de hoy, entendiendo que van a estar colapsados, y no sé qué tan fructífero sea que haga una clase interactiva en este momento, dado que deben estar con la cabeza con muchas preocupaciones, y si preferí orientarme y explicarles algunos de los ejercicios. Lo que tengo planeado es resolver cuatro ejercicios. Yo sé que suena harto, pero no son tan largos. Ahí sí, yo espero terminar cerca de una hora y media la clase de hoy, para que puedan seguir con el resto de la actividad, y eventualmente aventurarse a rendir la evaluación que está disponible. Respecto a los trabajos que están subidos, yo espero tener las correcciones al comienzo de la próxima semana, y obviamente todas las personas que quieran retroalimentar me lo dicen, y pactamos alguna fórmula para que puedan mejorar sus trabajos. Tengo que pensar en cerrar el semestre en la semana subsiguiente, y si el proceso tiene que ser más o menos rápido. Y ahí yo creo que no vamos a tener muchos problemas en los trabajos. Algunos ya lo he revisado, no lo he revisado completamente, pero están bastante bien. Ahí sí no deberíamos tener mayores dificultades. Ya, les voy a compartir la pantalla, y vamos a resolver estos cuatro ejercicios que tengo preparados para la clase de hoy, que son muy parecidos a los que hemos trabajado a lo largo de todo este capítulo. Voy a mover el vasito de agua. ¿Se ve la pantalla? Confírmeme que se ve adecuado. Vamos a resolver este primer problema, que es uno de los problemas clásicos. Posteriormente vamos a resolver este problema, que es de una pared plana, y vamos a estudiar dos intercambiadores de calor para rematar la clase de hoy. Ya, entonces vamos a leer en conjunto este problema, y lo vamos a resolver en la pizarra. Ya, dice, Está fluyendo vapor de agua a través de un tubo de acero, cuyo diámetro interior y exterior son 3,5 y 4 pulgadas respectivamente, en un medio a 55 grados falso. O sea, el medio ambiente está a 55 grados falso. El tubo está aislado con fibra de vidrio, con la conductividad que me informan acá, de dos pulgadas de espesor. Si los coeficientes de transferencia de calor sobre el interior y exterior del tubo son 35, BTU, partido por hora, pie cuadrado por grados Fahrenheit, BTU es la unidad de energía del sistema inglés, y es British Thermal Unit. Es el significado que tiene el BTU, y es una unidad de energía simplemente. Obviamente los coeficientes de transferencia de calor por convección normalmente se expresan en unidades de potencia, por eso el BTU está partido por hora, y obviamente están las unidades de superficie y temperatura que también están asociadas, por cierto, todas del sistema inglés. Y que nos piden encontrar, determinar la razón de la pérdida de calor del vapor por pie de longitud de cilindro. Y nos piden, ¿Cuál es el error en que se incurre al despreciar la resistencia térmica del tubo de acero en los cálculos? Normalmente la respuesta a eso es que es despreciable la resistencia del metal, porque tiene una conductividad térmica tan alta que la resistencia es súper chiquitita. De hecho, ni siquiera se puede encontrar un número exacto, o sea, depende del número, de la cantidad de cifras significativas que nosotros hemos elegido. Pero si elegimos dos, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que existe esta resistencia. Ya esa va a ser la conclusión de hecho que vamos a tener del problema. ¿Alguna duda o consulta del problema que vamos a resolver? ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya. Super. Entonces vamos a resolver este problema. Ya para poder determinar la velocidad de transferencia de calor en este problema, vamos a tener que determinar las resistencias asociadas al sistema completo. Y aquí vamos a poder encontrar que van a haber cuatro resistencias. La primera resistencia es una resistencia a la convección en la parte interior del cilindro, cuyo coeficiente es 30, ¿no es cierto? BTU por hora, pi cuadrado por grado falic. ¿No es cierto? Y con eso podemos encontrar la resistencia asociada a eso. Posteriormente vamos a tener una resistencia asociada a la cañería de acero, otra resistencia por conducción asociada al revestimiento revestimiento de fibra de vidrio y otra resistencia asociada al coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte de afuera de nuestro cilindro. De esa manera vamos a determinar las resistencias asociadas. Para eso vamos a recordar que las resistencias por convección son iguales a 1 partido el coeficiente por convección por el área asociada al mismo coeficiente. ¿No es cierto? En este caso, si no estamos refiriendo al coeficiente de transferencia de calor por convección interior, nosotros debemos estimar el área interior de nuestro cilindro. De manera equivalente nosotros vamos a tener que encontrar la resistencia asociada a la convección en la parte de afuera de nuestro cilindro. En ese caso debemos utilizar el coeficiente de transferencia de calor por convección exterior. Por otro lado, como vamos a tener resistencia a la transferencia de calor por conducción asociadas a el metal y la fibra de vidrio, debemos saber qué relación debemos utilizar en ese caso. Se aplica en este caso el logaritmo natural de los diámetros 1 y 2 del sistema donde el diámetro 1 es el diámetro exterior, más exterior, y el diámetro 2 es el diámetro más interior. Esto está dividido por 2 pi por la conductividad térmica del material por el largo del cilindro. De esa manera vamos a aplicar estas dos correlaciones para encontrar todas las resistencias a la transferencia de calor que se desarrollan en nuestro sistema. Dado eso vamos a encontrar ¿Profe? ¿Sí? Es que estamos viendo el Word y no su pantalla de testigo. ¡Ah, rayos! Están viendo mi torpedo. Déjenme déjenme cambiar. Yo pensé que estaba viendo la ahí sí. ¿Ahí se ve la pizarra? Yo estaba aplicando al aire Gracias por comentármelo. Entonces obviamente vamos a tener la relación que nos va a permitir encontrar la resistencia a la convección y las resistencias a la conducción. Entonces en primera instancia vamos a determinar las áreas de transferencia relevantes para los coeficientes de transferencia de calor por convección. Entonces vamos a tener un área interior que va a estar asociada a las dimensiones del cilindro en este caso 3,5 pulgadas. Entonces el área del manto cilíndrico va a ser pi por el diámetro por el largo o tenemos la otra opción de 2 pi por el radio por el largo del cilindro. Ya en este caso como nos están informando el diámetro vamos a utilizar directamente el diámetro. Entonces el área del manto cilíndrico va a ser pi por el diámetro interior por el largo. de esta manera esto va a ser pi el diámetro son 3,5 pulgadas partido en 12 y esto nos va a dar el diámetro en pies por ¿no es cierto? un pie que corresponde al largo unitario que nos están preguntando en nuestro problema. De esa manera la superficie asociada va a ser de 0,92 pi al cuadrado. De manera equivalente vamos a estimar la superficie del manto exterior cilíndrico y eso va a corresponder a A0. En ese caso va a ser pi por el diámetro exterior en este caso el diámetro exterior aquí corresponde va a corresponder primero al diámetro más exterior de la cañería de acero y tenemos que sumarle el espesor del recubrimiento ¿no es cierto? En este caso como el diámetro son 4 pulgadas y el recubrimiento tiene un espesor de 2 tenemos que sumar dos veces el espesor del recubrimiento para determinar el diámetro total del sistema. Entonces vamos a tener que esto va a ser 8 pulgadas partido en 12 pies por nuevamente el largo unitario que nos mencionan de esta manera el área exterior de nuestro cilindro va a tener un valor de 2,09 ¿Quedó claro cómo se determinaron las superficies? Ahora me dio calor de esta manera vamos a determinar en primera instancia los coeficientes o las resistencias por convección o sea la resistencia por convección la interior va a ser igual a 1 partido por el coeficiente que tiene un valor de 30 Btu Btu partido por hora pie cuadrado por grado farigio y tenemos que multiplicarla por el área de transferencia respectiva que va a ser 0,92 pies cuadrados de esa manera la resistencia asociada al coeficiente de transferencia de calor interno es 0,036 hora grado Fahrenheit partido por Btu de un segundo que está disculpen que habían llamado a la puerta y mi pareja no había escuchado entonces tenemos la resistencia interior y vamos a estimar la resistencia exterior asociada a la convección exterior entonces tiene exactamente las mismas unidades ahí si no las vamos a anotar para avanzar un poquito más rápido entonces nosotros sabemos que tiene son 5 las vamos a anotar igual para que orden son 5 Btu hora pie cuadrado por grado Fahrenheit por la superficie que era 2,09 pies cuadrados y esto va a tener una resistencia asociada de 0,096 hora por grado Fahrenheit por Btu entonces ya tenemos las dos resistencias primero interior asociada a la convección que sucede en la parte interior de nuestro cilindro y en la parte exterior asociada a la convección externa ahora debemos encontrar las resistencias por conducción en este caso necesitamos los diámetros interiores y exteriores de cada uno de los recubrimientos para el caso del acero esto va a ser el logaritmo natural y aquí ocupamos 4 da lo mismo si transformamos los diámetros o no en este caso dado que hay un cociente entonces independiente de la conversión de unidades o las unidades que estén estos diámetros siempre que sean dimensionalmente homogéneos entre ellos nos van a dar exactamente el mismo cociente entonces vamos a ocupar 4 que es el diámetro exterior partido por 3,5 que es el diámetro interior que está en pulgadas pero si ocupamos o lo transformamos a pies va a dar exactamente el mismo valor esto lo dividimos por 2pi por la conductividad térmica del acero la conductividad térmica el acero es 8,7 BTU partido por pie por hora por grado Fahrenheit por nuestro largo unitario de nuestro cilindro de esta manera la la resistencia térmica asociada al acero se van a dar cuenta que es un orden de magnitud menor a la resistencia asociada a la convección interior y exterior de los cilindros es decir 0,0024 hora grado Fahrenheit partido por U y cuando y cuando estimemos ahora la resistencia asociada a la lana de vidrio que es nuestro aislante vamos a encontrar que esta está de órdenes de magnitud sobre las otras resistencias que le siguen que en este caso son las por convección entonces ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente la resistencia asociada al acero es totalmente despreciable entonces la resistencia asociada a la fibra de vidrio va a ser globalismo natural ¿no es cierto? nosotros sabemos que el recubrimiento empieza en la parte exterior de nuestro cilindro metálico entonces el diámetro exterior interior del recubrimiento va a ser el diámetro exterior de la cañería de acero y obviamente le tenemos que sumar dos veces el espesor para que contabilice el diámetro más el diámetro del cilindro entonces esto sería 8 partido de un 4 dividido 2pi por la conductividad térmica de la lana ¿no es cierto? esta va a tener una conductividad térmica bien bajita de 0,02 BTU partido por pi por hora por grado Fahrenheit por nuevamente nuestro largo unitario del cilindro y esto nos va a dar un valor de 5,52 hora por grado Fahrenheit partido por BTU entonces fíjense que al comparar los órdenes de magnitud vemos que lo más llamativo es que la resistencia de transferencia de calor asociada a fibra de vidrio es tres órdenes de magnitud superior a la del acero y dos órdenes de magnitud superior a los coeficientes convectivos entonces obviamente la resistencia asociada a cero va a ser despreciable frente a estos órdenes de magnitud que estamos manejando ¿alguna duda? consulta con la estimación que acabo de hacer ya vamos a lo siguiente entonces para poder encontrar el flujo de calor nosotros sabemos que el flujo de calor va a ser igual a la temperatura al interior del cilindro partido por la temperatura al exterior del cilindro dividido la resistencia total y la resistencia total obviamente es la suma de las resistencias individuales que son cuatro entonces vamos a tener una resistencia a la convección exterior una resistencia asociada al acero más una resistencia asociada a la fibra de vidrio más una resistencia convectiva exterior esta resistencia convectiva interior va a tener un valor de 5,65 hora por grado grados partido por BTU de esta manera el flujo de calor va a ser la diferencia de temperatura en el interior son 450 grados Fahrenheit menos el exterior que está a 55 dividido dividido esta resistencia que acabamos de estimar a radios de esta manera la cantidad de calor intercambiado va a ser 69,91 BTU por hora ¿Qué es la cantidad que nosotros queríamos determinar? ¿Alguna duda o consulta con la estimación que acabo de hacer? ¿Les quedó clara? Sí, profesor ¿Todo claro? Ya Super Vamos a resolver el segundo problema yo les dije que esta clase iba a ser expositiva para en el fondo que se le haga un poquito más fácil la resolución de los problemas que les voy a dejar planteados en la tarea Entonces el segundo problema aquí está el segundo problema un poquito más cortito y ahí nos vamos a dar unos freaks de 10 minutitos para retomar los últimos dos problemas que son de intercambiadores de calor Ahora vamos a ir a la otra geometría que estudiamos que son las paredes planas Normalmente ustedes si ven un libro de intercambio de calor van a encontrar esferas pero me parece muy artificioso estudiar la geometría esférica ya que no yo no he visto ninguna aplicación a escala industrial con esa geometría y ahí sí obviamente estudiamos las dos más importantes ¿Qué nos dicen? Está hirviendo agua en una cacerola de aluminio ¿Ya? Notar la conductividad térmica del aluminio de 25 centímetros de diámetro a 95 grados o sea el agua que estamos hirviendo está a 95 grados o los alimentos que estamos cocinando está a esa temperatura el calor se transfiere de manera estacionaria hacia el agua hirviendo que está en la cacerola a través del fondo plano de este de 0,5 centímetros de espesor a razón de 800 grados ¿No es cierto? Entonces tenemos una ollita que tiene un espesor de 0,5 centímetros y se están transfiriendo 800 watts de potencia hacia el agua que está a 95 grados y si la temperatura de la superficie interior del fondo es de 108 grados Celsius nos piden determinar el coeficiente de transferencia de calor de ebullición sobre esa superficie interior y la temperatura de la superficie exterior entonces vamos a hacer un esquema de la situación que estamos estudiando y el esquema va a consistir en lo siguiente ¿Cierto? Nosotros vamos a tener nuestra hollita ¿Cierto? que va a tener un espesor de como indica el problema de 0,5 centímetros ya y en este sistema vamos a tener agua que va a estar a 95 grados Celsius ¿Cierto? y vamos a tener una temperatura superficial de 108 nosotros sabemos que acá se va a desarrollar una capa de unidad térmica asociada al proceso de evaporación que vamos a llamar HD déjenme ver que notación ocupe ocupe HD ebullición entonces vamos a llamarle HEV entonces obviamente acá vamos a tener una resistencia térmica y una diferencia de temperatura por lo tanto vamos a poder encontrar un flujo de calor asociado a nuestro sistema o sea tenemos el flujo de vapor ¿Cierto? y podemos encontrar una resistencia a la transferencia de calor asociada a este sistema y obviamente tenemos la diferencia de temperatura y vamos a poder encontrar este coeficiente entonces ¿Qué sabemos del problema? nosotros sabemos que Q punto que es el flujo de calor que nos informan que son 800 watts tienen que ser igual a la temperatura de la superficie interior menos la temperatura de la superficie del agua que son 95 grados Celsius dividido la resistencia a la ebullición esto un segundito esto tiene que ser así es muy útil ya entonces vamos a en el fondo como tenemos la cantidad de energía transferida tenemos la diferencia de temperatura vamos a poder encontrar esta resistencia nosotros sabemos que dicha resistencia es igual a 1 partido el área de transferencia no es cierto que en este caso va a ser el área de un círculo asociado a la olla la olla es un círculo entonces simplemente el área de transferencia va a ser el área del círculo por el coeficiente de ebullición en este caso va a ser 1 partido el déjenme corregir un detalle en mi torpedo que a veces cuando me explica se da cuenta que no cambió algo y prefiero corregirlo el tiro antes que que se volví entonces nosotros sabemos que el área de un círculo es equivalente al área de la sección transversal de las cañerías que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado entonces esto va a ser igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado el diámetro son 25 centímetros yo creo que voy a reescribir esta ecuación abajo mejor entonces nosotros sabemos que esta resistencia a la ebullición va a ser igual a 1 dividido el área transversal que va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado que va a ser 25 partido en 100 al cuadrado por nuestro coeficiente de ebullición entonces reemplazamos esos miembros en esta ecuación y vamos a tener que 800 watts va a ser igual a la temperatura de la superficie interior que son 108 de 2 celsius menos los 95 del seno del líquido dividido en 1 partido del área transversal ¿no es cierto? que queda pi cuartos por el área que da 25 o 0,25 al cuadrado por el h de ebullición al despejar esta ecuación vamos a encontrar que dicho coeficiente va a tener un valor de 1253,7 o 54 watts partido por metro por grado celsius entonces fíjense que utilizando y aplicando la resistencia adecuadamente vamos a poder encontrar conociendo las diferencias de temperatura y la potencia transferida vamos a poder encontrar el coeficiente de convección o de ebullición asociado a nuestro problema ¿se entendió como lo determiné? tengo una duda ya profesor cuéntame ¿por qué el espesor del fondo no es significativo para sacar la resistencia? ¿o quizás no la misma? no porque ahora fíjate que este coeficiente es un coeficiente de convección ¿no es cierto? entonces no tenemos que asignarle un espesor a la pared ¿se entiende? acá solo convección entonces esa resistencia se destima como uno partido el área de transferencia por el coeficiente de transferencia de calor por convección ¿ya? la 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 ebullición es un proceso convectivo por naturaleza entonces tenemos que aplicarle la la fórmula asociada a eso y tampoco tenemos un espesor de la capa límite para poder solucionar una conductividad entonces esa es la explicación ¿se entiende? más o menos no me queda tan claro me imagino como una olla con un fondo muy grueso me imagino que la resistencia a la ebullición debería ser mayor ¿o no? ya en este caso vamos a tener dos resistencias primero vamos a tener la llama acá abajo ¿no es cierto? imagina que acá tienen la hornilla entonces la hornilla va a calentar el metal ¿no es cierto? va a haber una temperatura interfacial acá que tiene que ser mayor que este 108 de hecho la otra pregunta apunta a determinar la temperatura en esta zona de la olla pero nos están dando la temperatura de la superficie interior de la olla en este caso son 108 y nos están dando la temperatura de la olla como hay un coeficiente convectivo asociamos una resistencia convectiva a la transferencia de calor entre la superficie de la olla y el agua ¿se entiende? creo que sí ya super ya pero de todas maneras esta fue la primera pega de la de la de la pregunta fue determinar este coeficiente convectivo de transferencia de calor ¿ya? determinado eso vamos a determinar la temperatura de la superficie exterior del fondo para eso vamos a tener que encontrar una resistencia repetir el procedimiento ¿no es cierto? dado que conocemos el espesor y la conductividad del material vamos a poder encontrar la resistencia de la transferencia de calor que se produce en el en el metal de la olla y dado eso vamos a poder encontrar la temperatura superficial que debiera ser muy parecida a los 108 ¿por qué? porque es un el aluminio es un buen conductor entonces uno espera que no se desarrollen perfiles de temperatura muy bruscos dentro del material ya que es exactamente lo que vamos a encontrar en la siguiente resolución ya en este caso ya y esto es súper importante que se acostumbran a trabajar de esta manera determinando resistencias y con las resistencias y una de las temperaturas van a poder encontrar la siguiente entonces en este caso la resistencia del aluminio depende del espesor de la pared el área de transferencia y la conductividad el espesor de la pared son 0,5 centímetros ¿cierto? y si eso lo pasamos a metros lo dividimos por 100 y acá nos va a dar el espesor en metros dividido el área de transferencia entonces 0,5 partido de 100 partido por y partido de 4 por 0,25 al cuadrado por la conductividad térmica me dio ligeramente distinta deje aunque estoy corrigiendo un detalle entonces el área de transferencia es el área del círculo que forma la olla por 0,25 que es el diámetro al cuadrado por la conductividad térmica recuerden que esto está en metros cuadrados por la conductividad térmica que tiene un valor de 237 W partido por metros por grados sexos de esa manera la conductividad térmica va a tener un valor de 0,058 grados celsius partido por watt y nosotros sabemos que el cupunto que es el flujo de calor va a ser la temperatura superficial externa menos la temperatura superficial interna de la olla dividido la resistencia de aluminio de esa manera la temperatura superficial externa menos la temperatura superficial interna que es 108 grados celsius dividido la resistencia que va a ser 0,058 grados celsius por watt y eso tiene que ser igual a 800 un segundito de esta manera esto va a ser la temperatura menos 108 dividido en 0,058 que es la resistencia y eso tiene que ser igual a 804 entonces la temperatura igual es harto mayor que me había equivocado la estimación y la temperatura superficial externa es de 154,4 grados grados celsius entonces esa es la temperatura necesaria para producir un flujo de calor equivalente a 804 ¿ya? ¿alguna duda? consulta con la pregunta que acabamos de resolver ¿quedó clara? entonces fíjate que en el fondo si volvemos a nuestro problema apoyando un poco la 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 pregunta del compañero entonces acá vamos a tener una temperatura de 154,4 grados ¿no es cierto? se va a conducir calor vamos a llegar a la temperatura superficial el 108 y finalmente la de 95 entonces ahí se va a desarrollar el flujo de calor total que tenemos asignado nuestro problema ¿se entendió el problema? ¿alguna duda? consulta excelente ¿les parece que nos demos que retomemos las 10 la segunda patita de la clase para no agotarlos nos vemos 10 minutitos más descansen vayan a tomar agüita háganse un tecito que está bien helado gracias 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 Gracias. 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 Ya, vamos a retomar la segunda patita de la clase, donde vamos a resolver dos ejercicios más. Uno es bien cortito, hay que saberlo plantear bien para poder resolverlo. Y el cuarto es un poquito más largo, donde hay que hacer más pasos y todo, y les va a servir harto para la evaluación. Ambos les van a servir para la evaluación que van a hacer. Tienen elementos comunes y espero que puedan plantearlos adecuadamente al momento de resolverlos. Ya, este es el problema que vamos a resolver, que es cortito. Dice, se usa un intercambiador de calor de tubo doble y de flujo paralelo para calentar agua fría de la llave con agua caliente. O sea, básicamente estamos utilizando agua caliente para calentar agua fría. Esto parece una aplicación así casi inútil, pero muchas veces en los procesos industriales se tienen corrientes calientes de descaste. Y normalmente uno tiene que calentar otras corrientes y lo que hace es redes de intercambio de calor que hacen y disminuyen los costos energéticos de las plantas. Entonces, estas corrientes de desecho de las plantas industriales normalmente se intercambian con corrientes que van ingresando las mismas que necesitan ser calentadas. Entonces, este ejemplo es súper ilustrativo de estos procesos de transferencia. El agua caliente, con un coeficiente, con un calor específico de 4,25 kJ partido por kilogravo por grados Celsius, entra al tubo a 85 grados. A razón de 1,4 kilogramos partido por segundo y sale a 50 grados. Entonces, básicamente con eso vamos a poder determinar la tasa de transferencia de calor asociada al problema. El intercambiador de calor no está bien aislado y se estima que se pierde 3% el calor liberado por el fluido caliente. Es decir, no se transfiere íntegramente el calor que tiene este fluido caliente y se pierde con los alrededores. Entonces, hay que tomar en cuenta esta cantidad de calor transferida. Si el coeficiente global de transferencia de calor y el área superficial del intercambiador son 1.154 m2 respectivamente, nos piden determinar la razón de transferencia de calor hacia el agua fría y la diferencia media logaritmica de temperatura para este intercambiador. Fíjense que el primer cálculo que debemos hacer es relativamente sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué debemos estimar la cantidad de calor transferido? Nosotros sabemos que el calor transferido es igual a la cantidad de agua que fluye por el sistema, esto es agua caliente, por el calor específico de esa agua, por la diferencia de temperatura entre la entrada caliente menos la temperatura de entrada fría. Y obviamente, ¿cómo se pierde un 3% de este calor? Solamente un 0.97 se va a intercambiar con el agua caliente. Entonces tenemos que, o un 97% se va a intercambiar con el agua caliente. Entonces simplemente multiplicamos esa cantidad por 0.97. Ahora, reemplazamos. El flujo de agua caliente era 1,4 kg partido por segundo. El calor específico es 4,25. Y lo vamos a multiplicar por 1.000, ¿no es cierto? Porque son kilo y aul para pasarlo a y aul. Y esto va a ser y aul partido por kilogramos por grados Celsius por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura va a ser 85 menos la temperatura de agua fría, que va a ser 50, que son grados Celsius, por nuestro 0.97 que corresponde a la eficiencia de transferencia de calor del intercambiado. Acá nos va a dar 202 kW, o sea, kW intercambiados. Entonces ya, dado que nos están dando el caudal y las diferencias de temperatura, más las características del calor específico de la sustancia que está ingresando a nuestro intercambiado, podemos estimar el flujo de calor que es intercambiado. Para poder encontrar la diferencia de temperatura media logarítmica, vamos a hacer un poquito de memoria. Nosotros sabemos que el calor intercambiado es igual a el área de transferencia por el coeficiente global por un factor de corrección por la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, como tenemos un intercambiador de estas características, que es de flujo paralelo, es decir, la corriente caliente y la corriente fría fluyen en la misma dirección, y esto se asemeja mucho a un intercambiador de calor en contracorriente. Nosotros asignamos el factor de corrección como uno. Siempre que tenemos este tipo de configuración, donde hay un solo paso de los dos fluidos, simplemente uno asigna el factor de corrección común. De esa manera, como ya tenemos el flujo de calor, y nos informa el área de transferencia del coeficiente global, nosotros podemos encontrar la diferencia de temperatura media logarítmica. De esta manera, la diferencia de temperatura media logarítmica va a ser la cantidad de calor transferido, que es conjunto, dividido el área de transferencia por el coeficiente global. Nosotros sabemos que es 202 kW, dividido el área de transferencia, que lo informan en el problema, que son 4 m2, por el coeficiente global, que tiene un valor de 1.150 W, partido por metro cuadrado por grados Celsius. De esta manera, la diferencia de temperatura media logarítmica va a ser 43,91 grados Celsius, que es la diferencia de temperatura representativa de este intercambiador de calor que se desarrolla, que es la diferencia de temperatura promedio representativa de todo el proceso de transferencia de calor, de este intercambiador de calor. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de resolver? ¿Quedó claro? ¿Profesor? Sí. A mí me quedó una duda, pero es más como conceptual, es que usted dijo que la aplicación de esto es como que en ciertos procesos industriales se tienen corrientes calientes, pero no me quedó claro en qué tipo de proceso es que tengo este tipo de corrientes calientes. Por ejemplo, cuando en las plantas industriales se tienen calderas, ya que son dispositivos que se utilizan para calentar agua, o para producir vapor para calefaccionar los procesos industriales. Y normalmente esos procesos industriales lo que hacen es condensar el vapor. Entonces, a la salida de esos intercambiadores de calor o de esos procesos voy a tener agua caliente. Entonces, normalmente, para alimentar la caldera voy a tener que poner agua fría. Entonces, lo que hago es poner un intercambiador de calor con la salida de los condensados de los equipos para intercambiarlos con el agua fría que va a ingresar a la caldera. Y eso permite ahorrar parte del calor sensible. Si entra a 20 grados Celsius el agua fría y yo estoy sacando agua a 95 grados, puedo calentar a cerca de 70 grados el agua al proceso y me ahorro todo ese calor sensible y no lo gasto en combustible. ¿Se entiende ahora? Sí, profesor. Muchas gracias. Se ven como bien inocentes estas aplicaciones, pero son súper, súper importantes. De hecho, las plantas más eficientes tienen puros intercambiadores de calor para aprovechar todos los fluidos térmicos que tienen una cierta temperatura. Entonces, esta aplicación de verdad se ve bastante en plantas bien diseñadas. Cuando las plantas son chiquititas, normalmente no vale la pena hacer estas rayas de intercambio de calor que permiten aprovechar estos calores sensibles. Pero en plantas industriales bien grandes sí se utiliza bastante y se ahorra mucho dinero privilegiando estas configuraciones. En primera instancia, usted sabe que siempre uno basa todos los proyectos en las plantas por plata, ¿no es cierto? Pero también tiene una implicancia medioambiental. Se disminuyen los impactos negativos, ¿no es cierto? Que vaya a estar quemando menos combustible para poder operar los procesos productivos, ¿ya? Ahora vamos a resolver un problema que es un poquito más complejo, ¿ya? Tampoco es imposible, pero sí tiene un par de complejidades que no hemos visto, no hemos realizado tal en detalle, ¿ya? Y dice, consiguieron un intercambiador de calor de agua, agua hacia agua, que es equivalente al que realizamos en el problema anterior, y a contraflujo. Es decir, el agua caliente va a entrar por donde... El agua caliente va a entrar por donde sale el agua fría. En el intercambiador anterior, el agua caliente y el agua fría entraban en el mismo sector del intercambiador. Entonces, obviamente, eso desarrolla una diferencia de temperatura media logaritmica más grande dentro del equipo y eso favorece el intercambio de calor. El agua caliente entra a 95 grados y el agua fría a 20. La temperatura de salida del agua caliente es 15 grados mayor que la del agua fría. Entonces, la temperatura de salida del agua... ¿Dónde estoy? La temperatura de salida del agua caliente es 15 grados mayor que la del agua fría. O sea, la temperatura con que está abandonando el agua caliente es 15 grados más mayor que la temperatura que abandona esta agua fría. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es plantear esta relación que existe entre las temperaturas y vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones para poder encontrar las paredes. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es escribir la ecuación que... o la relación que existe entre las temperaturas. Entonces, vamos a tener la temperatura caliente de salida va a ser igual a la temperatura fría a la salida y acá lo están diciendo que tengo que sumarle 15 grados Celsius. ¿Ya? Eso es lo primero que nos informa. Aparte de las temperaturas que se muestran acá en el esquema. Además, el gasto de masa de agua caliente es 50% mayor que la de agua fría. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa de agua caliente va a ser 1,5 veces la del agua fría. Y entonces, obviamente, eso nos va a permitir encontrar algunas de las variables que nos están informando en el problema. Entonces, lo primero es expresar el problema matemáticamente para reflejar lo que se está diciendo y posteriormente plantear los balances de energía que son relativamente sencillos para encontrar dichas variables. El producto del área superficial de transferencia de calor por el coeficiente global de transferencia de calor es 1.400 W por grados Celsius. ¿Ya? Acá nos están dando... Tomaron el área total de transferencia de calor del intercapiador y la multiplicaron por el coeficiente global y encontraron este valor que se muestra aquí. Y nos dicen, si se toma el calor específico tanto del agua caliente como la del agua fría como 4.180 W por tío por kilogramos por grados Celsius nos piden determinar la temperatura y la salida del agua fría, la razón de transferencia de calor y el gasto de masa de agua fría. ¿Ya? Originalmente saqué este problema de un libro y le cambié el orden de las preguntas porque me parece más lógico contestarlas de la manera que sale ahí. ¿Ya? Y esto se basa exclusivamente en la manera que yo planteé el ejercicio. ¿Ya? Resolvamos el problema. Ya tenemos estas relaciones que nos van a servir para plantear el problema. Lo primero que podemos decir ¿Es cierto? Es que el flujo de agua caliente por el calor específico del agua caliente por la diferencia de temperatura que se desarrolla. Entonces vamos a tener una temperatura de la agua caliente a la entrada que son los 95 grados menos la temperatura del agua caliente a la salida. Esto nos va y nos va a permitir estimar la cantidad de calor intercambiado. ¿No es cierto? que es la cantidad de calor que entregó el fluido caliente al agua fría. Por otro lado la cantidad de calor que recibió el agua fría va a ser igual al caudal de agua fría por el calor específico del agua en este caso es constante por la temperatura del agua fría a la salida porque a la salida va a estar más caliente que la entrada por la temperatura del agua fría a la entrada. ¿Ya? Si aplicamos estas ecuaciones que se muestran acá y las reordenamos ¿no es cierto? Eliminando los coeficientes de los calor específicos que se muestran acá podemos plantear la siguiente ecuación. ¿Cierto? Si uno la reordena y en el fondo reemplaza estos valores en los valores que correspondan reemplazando estas temperaturas lo que va a encontrar es que 1,5 ¿Cierto? Fíjense que como vamos a expresar la M el gasto del fluido caliente en función del fluido frío vamos a poder simplificar la masa del fluido frío y obviamente vamos a poder encontrar esta ecuación que se muestra acá 80 grados Celsius menos la temperatura fría de la salida va a ser igual a la temperatura fría de la salida menos 20 20 grados Celsius entonces fíjense que acá tenemos una ecuación de primer grado y podemos encontrar de manera directa la temperatura de salida del fluido frío entonces aquí ya respondimos la primera pregunta que es la temperatura de salida del fluido frío y esto va a ser igual a 56 grados Celsius ¿Algunas dudas o consultas con lo que acabo de resolver les quedó claro? Sí profe al menos yo encontré que estaba súper claro ya excelente ahora en lo sucesivo vamos a tener que determinar la razón de transferencia de calor y aquí nos vamos a tener que dar una vuelta un poquito más larga dado que tenemos la temperatura de salida del fluido frío ¿Cierto? ¿Cómo es la temperatura de salida del fluido frío que nos están pidiendo la razón de transferencia de calor ya fíjense que dado que nosotros no conocemos los gastos de calor o los gastos de masa del fluido caliente y el fluido frío y no tenemos cómo determinarlas de manera sencilla no vamos a poder utilizar esta ecuación sino que le vamos a tener que echar mano al coeficiente a la ecuación que nos relaciona el coeficiente global con la diferencia de temperatura media logarítmica y el calor transferido entonces para poder hacer eso vamos a tener que encontrar la diferencia de temperatura media logarítmica dentro de nuestro sistema ya en este caso como la sabemos la temperatura de salida del fluido frío y podemos encontrar la temperatura de salida del fluido caliente sumándole 15 grados entonces vamos a repetir este procedimiento vamos a aplicar esto entonces la temperatura de salida del fluido caliente va a ser va a ser 15 grados más que la temperatura salida del fluido del fluido del fluido frío en este caso va a ser 71 grados celsius tomándose en cuenta vamos a determinar las diferencias de temperatura media logarítmica de nuestro problema la diferencia de temperatura media logarítmica si recordamos va a ser delta T1 menos delta T2 partido el logaritmo natural de delta T1 partido el delta T2 donde delta T1 recordando va a ser la temperatura caliente a la entrada menos la temperatura fría a la salida de manera equivalente delta T2 va a ser igual a la temperatura de caliente a la salida menos la temperatura fría 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 a la entrada como nosotros sabemos las temperaturas y las acabamos de encontrar yo tengo que delta T1 la temperatura caliente a la entrada era de 95 grados menos la temperatura fría a la salida de 56 de esta manera la delta T1 va a tener un valor de 39 grados celsius y delta T2 va a ser la temperatura caliente a la salida que va a tener un valor de 71 grados y la temperatura fría a la entrada va a tener un valor de 20 grados chicos me dan un segundito me están llamando de manera reiterada de la universidad denme un segundo chau Gracias. Pero no es nada terrible, solo un poco de agua. Ya, entonces volviendo al problema, estamos determinando delta T2, y en este caso delta T2 tiene un valor de 51 grados Celsius. De esta manera la diferencia de temperatura media logarítmica va a ser delta T1, que tiene un valor de 39 grados Celsius, menos delta T2, que es 51, dividido el logaritmo natural de 39 partido por 51, y esto nos va a dar una diferencia de temperatura media logarítmica de 44,73 grados Celsius. De esta manera nosotros sabemos que el calor transferido es igual al coeficiente global por el área de transferencia, fíjense que en nuestro problema nos están entregando esta multiplicación por el factor de corrección, como es un intercambiador de calor de flujo paralelo, el factor de corrección es igual a 1 por la diferencia de temperatura media logarítmica. De esta manera, como nos informan, esta multiplicación va a ser 1400 Watt partido por grados Celsius por la diferencia de temperatura que acabamos de encontrar, que es 44,73, y esto nos va a dar un valor de 62,622 Watt, que es la cantidad de calor transferido en nuestro problema. ¿Alguna duda o consulta con lo que les acabo de explicar? ¿Quedó claro? Sí, profe, está claro. Ya. Y ahora tenemos que determinar el gasto de agua fría. ¿Quedó claro? ¿Qué nosotros sabemos del problema? Nosotros sabemos que la cantidad de calor transferido es igual a la masa de agua fría por el calor específico, por la diferencia de temperatura fría a la salida, menos temperatura fría a la entrada. ¿No es verdad? ¿Qué conocemos de esta ecuación? En primera instancia, el flujo de calor, el calor específico le da diferencia de temperatura. Entonces vamos a aplicar aquí. Entonces de esta manera nos va a quedar M punto por F por el calor específico que va a ser 4,180 Watt partido por kilogramos por grados Celsius por la diferencia de temperatura que va a ser 56 menos 20 grados Celsius. De esa manera, Q punto, Q punto que, recordemos, tenía un valor que ya habíamos determinado, esto va a ser igual a 150.480 Watt partido por kilogramos por el gasto de agua fría. Y eso tiene que ser igual a la cantidad de calor transferida que la acabamos de determinar, que tenía un valor de 62.622 Watt. De esta manera podemos despejar el gasto de agua fría, y esto nos va a dar un valor de 0,42 kg partido por segundo, que es la cantidad de agua fría que nosotros necesitamos para satisfacer los requerimientos que nos informan en el problema. ¿Alguna duda? Consulta con el problema que acabamos de resolver, que es el último. ¿Quedó todo claro? Bueno, esta es la última clase que vamos a tener. No les quise poner más taller y cosas, y encuentro que pretender que meterle más cosas a la fuerza no está bien, ya están reventados, estamos todos súper cansados, y tienen que rendir en otros ramos, ahí sí yo creo que están en esa, o están desarrollando sus proyectos de títulos, ahí sí yo les deseo la mejor de la suerte en esta última etapa de la universidad. Aunque estamos en pandemia y que está un poquito accidentado, les pido que lo traten de disfrutar dentro de lo que se pueda. Normalmente este proceso es un poco tedioso, y uno siempre lo recuerda con tedio, las tesis, los proyectos de títulos, uno está a punto de egresar y quiere trabajar, pero tómenselo con calma nomás, disfrútenlo, porque después cuando empiezan a trabajar las cosas van a ser muy distintas, y mi recomendación es que lo disfruten. Eso, cuídense, cualquier cosa que necesiten, consejos, si quieren conversar conmigo de algún tema, si les interesó el tema de la operación unitaria, les gustaría seguir investigando, cuente conmigo para poder orientarlos. Normalmente algunos chicos siempre me escriben después para hacerme preguntas de posgrado y cosas así, cuente conmigo con esa asesoría. Si en sus proyectos de títulos, ustedes necesitan algún elemento de operación unitaria, yo también los puedo orientar, se van a dar cuenta que van a encontrar la operación unitaria mucho más frecuentemente de lo que ustedes se imaginaban, y la idea del curso es que lo traten de interpretar con algunos de los elementos que hemos visto en el curso. Ya hemos visto hartas cosas, nos paseamos por hartos contenidos, y espero que les sirva de verdad. Ya, ahí sí, la próxima semana, de nuevo me voy a poner las pilas para tener las evaluaciones, he tenido un semestre súper intenso también, al igual que ustedes, ahí sí me disculpo por no tener las evaluaciones a tiempo. Ya, pero estoy sobrevendido este semestre por circunstancias que se alejan un poquito de mi control, pero a veces ese tipo de cosas pasan cuando uno está trabajando. ¿Ya? Ahí sí, mis disculpas, y voy a tratar de tenerles lo antes posible las pruebas. ¿Profesor? Sí. Le voy a decir que tampoco se presione tanto por tenernos las notas, porque igual hay ramos en los que llevamos esperando notas hace meses, así que si necesita tiempo, se entiende perfectamente. Ya, pero igual quiero que entiendan que nuestra responsabilidad como docentes es tenerles las evaluaciones a tiempo, y yo estoy súper, súper consciente de que estoy atrasado, ¿ya? Y no me puedo hacer el tonto con ese tipo de situaciones, hay colegas que les da lo mismo, y para mí, obviamente, si yo estoy haciendo clases en una universidad, tengo que ser más responsable de algunas cosas, ¿ya? Y por eso mismo les pido disculpas, ¿ya? Y sí, espero que lo puedan entender, y eso. ¿Ya? Y sí, yo también soy inquisidor conmigo, ¿ya? Y esa es mi responsabilidad, y normalmente no debería tener ninguna excusa, pero prefiero decirles que tengo mucho más trabajo del que tengo normalmente, y sí, estoy un poquito colapsado, ¿ya? Estoy tomando muchos cursos, por circunstancias un poquito ajenas a mí. Afortunadamente, les voy a contar que voy a tener un segundo semestre muy relajado, y si esa es mi esperanza, puedo poder avanzar en mi doctorado, ¿ya? Y, de nuevo, piénsenlo dos veces si quieren estudiar. Esto no es un mal consejo, no le estoy diciendo no estudien, piénsenlo dos veces, ¿ya? Trabajen un tiempo, hace muy bien trabajar. Eso cambia un poquito la perspectiva. Cuando ustedes quieran estudiar, háganlo de manera informada, ya en el sentido de que ustedes tienen que estar 100% seguros de que van a estudiar. Yo les digo porque yo he tenido compañeros brillantes, brillantes, de verdad brillantes, y que se fundieron. No sé qué les pasó. De repente llegaron y dejaron votado el doctorado. Y eso es mucho más común de lo que ustedes pueden imaginarse. Entonces, para sacrificar mucho tiempo en una cuestión que de verdad es súper agotadora, gratificante, no tengo nada que decir, pero piénsenlo dos veces. Tómense la decisión lo más pausada posible. Si pueden postergarlo un poco, posterguenla, ¿ya? Y esto no es porque no quiero que estudien, sino que quiero que de verdad cuando hagan sus doctorados, sus posgrados, que muy probablemente lo van a hacer, lo hagan de la manera más informada posible. Piensen también que eso tiene consecuencias económicas, ¿ya? Y eso también es un tema que ustedes tienen que empezar a sopesar, ya porque en algún minuto cuando estén estudiando y les llegue a pasar algo, por ejemplo, yo les conté que yo me quemé, yo tuve la opción de tener un ISAPRE y un buen plan de salud, pero si no hubiese quedado en pelota, como se dice comúnmente. Y ahí dicen, por favor, traten de cuidar ese tipo de cosas, sopesen las alternativas que tienen, y tomen la decisión de la manera más informada, ¿ya? Esa es como la segunda lección que me gustaría decirles, que si van a estudiar, piénsenlo muchas veces, ¿ya? Y lo tomen seguro y para que lo hagan con la pasión y la dedicación que ustedes van a necesitar para poder llegar a buen puerto en un posgrado, ¿ya? Ahí sí, eso. Cuídense mucho y, de nuevo, estamos en contacto, ¿ya? Cualquier cosa que necesiten, cuente conmigo. Ahí sí, eso. Profesor, no le quito más tiempo, es que como justamente es la última clase y usted había mencionado esto del doctorado antes otras veces, quería preguntarle en qué sentido se refiere que hay que tomar una decisión súper informada al respecto, como qué variable usted cree que hay que considerar a la hora de tomar esta decisión, y se lo pregunto porque justamente en nuestra carrera muchas veces como que se asume que el PAD, obvio, es como hacer un magíster, después hacer un doctorado, entonces, por eso le pregunto. Ya, la primera opción es lo que quieren hacer en su vida y son motivaciones, eso es lo primero. Si ustedes se ven en un laboratorio como científico, lo van a tener que hacer, ¿ya? Pero eso pasa también porque han estado mucho tiempo metidos en la universidad, ¿ya? Y mi percepción es que busquen pega antes de hacer el doctorado. Trabajen un año y después se van a dar cuenta, hoy sabéis que no era tan importante el doctorado. Yo tuve la suerte de trabajar, ¿ya? Y yo tomé opciones porque, no sé, salí más viejo de la U, salí de 28 años. Yo consideré que me demoré acto en salir de la U, me di altas vueltas, y dije, pucha, necesito cierta estabilidad económica, ¿ya? Y el doctorado no me iba a dar, me iban a dar la beca, pero yo fui muy buen alumno, entonces no iba a tener dificultades en ganarme la beca. Pero la beca tiene pros y contras. Por ejemplo, no te cotizan, te dan un poquito de plata para salud, pero eso no es suficiente, no vas a poder ahorrar mucho, ¿ya? Y obviamente vas a tener una laguna dentro de tu sistema previsional. Y obviamente ese tipo de cosas son súper relevantes, porque ¿qué pasa si se enferman? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si de repente no pueden seguir estudiando? Y obviamente ese tipo de detalles son súper importantes. Ustedes quieren tener familia, ¿no es cierto? Con el doctorado se les va a hacer mucho más difícil, porque no van a tener la estabilidad económica que se requiere. Y el tema económico para mí es súper importante, ¿ya? No pueden dejarlo a un segundo plano, tienen que decir, chuta, ¿qué quiero hacer para el futuro? ¿Quieren tener una casa? ¿Están jodidos con el doctorado? Van a estar cinco años sin poder optar a comprar una casa, por ejemplo. ¿Ya? Y ese tipo de detalles sí son importantes, porque van a tener que vivir en algún minuto, todo está extremadamente caro, entonces si ustedes se ponen a trabajar, pueden armarse un colchoncito, ¿no es cierto? Comprarse un departamento, una casa, y posteriormente van con el doctorado ya con una cierta estabilidad. ¿Ya? Por eso me gusta un poquito más tomar la decisión un poquito más pausada. Ya. Fabiana me está preguntando algo, pero voy a tomar la pregunta el lunes y después la de Fabiana. ¿Ya? Normalmente la primera pega no se elige. ¿Ya? Yo trabajé en tres lados antes de trabajar en la universidad. La primera pega yo trabajaba por turnos rotativos en una planta, que aprendí mucho, pero lo pasé como un lajo. ¿Ya? Y eso es súper normal. A uno siempre lo negrían, lo pulpean en la primera pega. ¿Ya? Normalmente postulen a lo que les tinca, pero postulen a todo. ¿Ya? Mi recomendación siempre es esa. No van a elegir la primera pega, les va a llegar y van a aprender mucho, los van a explotar harto. ¿Ya? Y obviamente eso les va a permitir insertarse en el mercado laboral. ¿Ya? Yo después de haber trabajado seis meses, me pude ir a otra planta, como jefe de una planta. O sea, era jefe de turno, y después era jefe de toda el área de calidad de la planta. Entonces, ahí yo pude avanzar un poquito más, pero aún así no me llenaba. Yo había tirado un currículum a la UDEM a principio de ese año, y esa era la pega que yo quería hacer. Y me llamaron después. Y mi capacidad de negociación, estando con una pega, fue distinta. Yo me conseguí una contrata al tiro, lo cual es extremadamente raro, porque yo ni siquiera soy doctor, pero era un ingeniero con experiencia. Y eso obviamente pesa un poquito más cuando uno está postulando las pegas. Por ahí dicen que es mucho más fácil cambiarse de una pega con pega que sin pega. Entonces, obviamente eso les va a abrir las puertas. Por eso es muy importante que puedan conseguir una pega lo más rápido posible, y no sean muy selectivos al comienzo. Elijan la que les llegue, trabajen un tiempo, tomen experiencia, y ahí van cambiando a trabajos progresivamente que se van adaptando más a sus necesidades. Fabiana, ¿Tú me habías hecho una pregunta, Fabiana? ¿Ya? ¿Sí? Otro de los temas, te escucho muy entrecortado y te veo entrecortada, Fabiana. Eso es uno de los temas súper importantes que uno cuesta insertarse en el mercado laboral. Eso es súper importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló, profe? Yo tengo una pregunta. Ya. Sí, mire, por tonteras de la vida, me han hecho preguntas amigos que son como ingenieros matemáticos o industriales, y dicen, ah, ¿tú eres más tirado para la ciencia de repente? Como, ¿por qué no nos ayudáis en ciertas cosas? O pensando a futuro. Y, por ejemplo, no sé, la otra vez me hablaban de que querían hacer unos cultivos ecológicos de champiñones y que eso requería humedad y temperatura y requiere implementar todo lo que hemos visto en el curso, sobre todo ahora último. El punto es que yo decía que siempre he creído que las personas que tienen que desempeñar cada cargo, cada labor, tiene que ser el mejor. Y uno como químico se debería atrever a algo así, profe, o uno debería saber dar el paso al lado y decir, no, ¿saben qué busquen? O sea, a un ingeniero experto en unitarias y en ese tipo de cosas. Lo que les puedo decir que la práctica es ser experto. Si te metí en un tema de unitaria, te podías hacer un experto perfectamente. Hay químicos que trabajan en unitarias, biotecnólogos no tengo el caso, excepto los ingenieros en biotecnología que sí, en algunos lados salen algunos expertos en operaciones unitarias biotecnológicas, ¿ya? Pero, tírense la piscina, No tienen por qué tener miedo. En el fondo, si yo les presenté algo que les pueda servir, profundicen, nomás no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Yo he visto hartos químicos ambientales en el mundo industrial. ¿Ya? Me ha tocado unos dos o tres personas que son químicos industriales y ambientales y no hay ningún inconveniente en que se desarrolle en esos árbitros. Ya la carrera es amplia exactamente para que se puedan desempeñar en distintos ambientes laborales. Ahí sí, no tengan miedo en hacer nada. gracias, gracias, profesor. Ya. Ya. Entonces, vamos a atrevernos más, entonces, me gusta. Ya. Y, bueno, siempre uno tiene que ir complementando su formación con distintos aspectos. ¿Ya? Yo estoy haciendo mi doctorado y ya, es súper científico y todo lo que quieran, pero en algún minuto también me gustaría aprender temas de gestión que son súper importantes y uno se da cuenta que también ese tipo de competencias son reimportantes para la inserción laboral. La habilidad es blanda, chiquillos, eso también es relevante. Sean súper humildes cuando ustedes trabajen, ¿ya? Ustedes no van a saber nada. De hecho, yo probablemente si voy a trabajar en algún lugar no voy a cachar nada. Y, y la manera en cómo enciertarse laboralmente siendo extremadamente humilde. Pregúntenle a los viejos, al operario, a la señora del aseo, todos son sus compañeros de trabajo de par a par. Ahí sí, la recomendación, siempre humildes, porque de repente si ustedes son muy pedantes o muy pesados o crees que se la saben todas, lo que les va a pasar es que le van a hacer la, 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 la cama, como se dice en el mundo laboral. Entonces, ustedes probablemente van a mandar a hacer una instrucción y los viejos son pesados. O sea, si trabajan en una planta y le dicen, oye, anda a sacarme este saco, por favor, así como pesado, y el viejo probablemente, no sé, si tira, carga el reactor con tal reactivo. Y si tú no le dijiste si tú eres pesado con esa persona, puede llegar el viejo y tirar el saco. Yo no vi. O sea, con jefes que eran pesados, anda a tirar los sacos al reactor. Y así exactamente lo que les pidió. Y luego lo saco al reactor, pero con saco y todo. Entonces, obviamente ese tipo de detalles las personas le pueden hacer la vida a pedacitos, como se llama. Entonces, sean súper humildes, ustedes llegan, pregunten todo, y de a poquito vayan aprendiendo. Esa es la manera más fácil de insertarse laboralmente, siendo humildes y teniendo ganas de aprender. Si se equivocan, es parte de la vida. Ya, de hecho, es una de las lecciones que desde uno de los métodos de interrelación laboral que más se está ocupando es equivoquémonos rápido. Equivoquémonos harto y rápido para poder tener los aprendizajes necesarios para insertarnos en el mundo laboral. Ahí si no tengan miedo tampoco de equivocarse. De hecho, se van a dar cuenta en sus tesis que se van a pasar equivocando todo el rato. O sea, van a agarrar un paper y lo van a tratar de reproducir y no les va a dar nada, 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 y van a estar todo el día equivocándose. Entonces, no le tengan miedo al fracaso, es parte de la vida. Y ahí si le llega a ir mal en algún aspecto de sus vidas, tampoco es prohibitivo de nada. Cualquiera se puede equivocar alguna vez en la vida. Yo también me he equivocado y estoy aquí enseñándole que es importante equivocarse. Ahí si no le tengan miedo al fracaso tampoco. Gracias, profesor. Eso. profesor, yo le quería preguntar respecto también al tema que usted comentó del doctorado, que decía que es mejor que uno entre al mundo laboral y de ahí vea, pero me gustaría saber si nos podría quizás compartir su experiencia, cómo fue lo que le hizo decidir de, oye, ¿sabes que estoy en la parte laboral? Quiero hacer un doctorado. para serles sinceros yo tuve mucha suerte y en el fondo yo les puedo dar mi ejemplo pero eso fue solo un ejemplo yo tuve mucha suerte y yo yo les soy un agradecido de la vida por poder estar en la posición que estoy yo yo siempre lo digo yo en algún momento dije me gustaría trabajar en una universidad porque me gusta muy universitario me gusta enseñar me gusta los temas de investigación de gestión poder impactar a las generaciones futuras de alguna manera y dije pero pucha para ser un doctorado voy a tener que sacrificar muchas cosas ya estaba medio viejón y yo dije pucha igual quiero plata no quiero que 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 no tener ninguna seguridad no poder optar a una casa propia a a tener familia a poder ayudar a mis papás que también estaban más viejos y dije no la única manera en que yo haga un doctorado es trabajar y dije bueno me tendrán que contratar en una olla y me voy a conseguir los permisos para hacer el doctorado y no sé qué pasó mágico yo de verdad lo veo así por una serie de circunstancias dejé un currículo en el UTEM me llamaron y me contrataron y de repente como que se empezaron a dar todas las cosas que yo había pensado que se tenían que dar pero en el fondo fue una visión y muchos hechos afortunados que me permiten estar estudiando entonces de repente uno tiene una visión y uno lucha por esa visión trata de hacer las cosas bien y a veces funciona y a veces no mi plan B era ya filo si no resulta eso me dan una beca a Chile como era buen alumno yo sabía que podía optar a distintas opciones me voy a hacer un máster más profesionalizante a Francia hay unos programas bien simpáticos que uno trabaja uno estudia seis meses y hace una pasantía en una industria con arte, innovación y desarrollo de seis meses entonces dije ya por último ahí viajo y todo y ese era mi plan B pero funcionó el plan A entonces ustedes armen un plan para sus vidas y contemplen hartos aspectos no solo la primera opción y no se frustren yo muchas veces en este proceso me he caído muchas veces pero siempre luché por tratar de hacer las cosas bien y a veces funcionan y a veces no y siempre hay que tener un plan B si las cosas no funcionan esa es mi recomendación y mi experiencia propia que me siento muy afortunado porque funcionó más o menos como tenía pensado que funcionaran las cosas pero eso es en el fondo una singularidad dentro de todo entonces tienen que tratar de tomar siempre las decisiones bien racionales y siempre tener un plan B yo estaba trabajando cuando me cambié a la universidad como académico y eso también dio una posición de negociación distinta ya yo dije yo me cambio con contrato y si no no me cambio y me consiguieron el contrato entonces ese tipo de cosas si le van a ayudar ¿se entiende un poco la idea Carlos? creo que se pegó su internet el profesor yo lo escucho bien ¿tienen alguna consulta? ¿alguna otra duda? bueno chicos y chicas fue un gusto haberlos conocido de nuevo reitero las llamadas se pueden comunicar conmigo en cualquier momento yo les voy a contestar siempre los correos a veces me demora un poquito más pero siempre los contesto ¿ya? ahí si tengan la seguridad si necesitan orientación en cualquier aspecto me preguntan y nos pegamos una conversación nos podemos tomar hasta un café yo feliz si lo podemos hacer obviamente lo supedir un poquito a las condiciones sanitarias pero si alguien se quiere tomar un café o armar un grupito nos tomamos un café yo feliz de la vida me los tomo de hecho extraño los cafés con los estudiantes ahí si me comentan nomás si quieren y si quieren orientación consejos de vida o si tienen alguna consulta llegan y me preguntan me mandan un correo y mantenemos la comunicación ¿ya? gracias profe de verdad muchas gracias ya cuídense harto vacúense y cualquier consulta que tengan no duden en escribir muchas gracias ya cuídense muchas gracias profe chao chao muchas gracias profe chao chao cuídense pues cuídense fue de un verdadero gusto Gustival para mí también chao que estén bien